Nosotros que abastecemos los supermercados en la Plaza de Córdoba, venimos teniendo ajustes de febrero a la fecha en el orden de un 40-45% a niveles mayoristas, los cuales no se han trasladado todavía ese porcentaje a nivel de supermercados. Luego de 10 meses de parálisis, el costo de producción de huevos se incrementó un 45% en los últimos 60 días. Si bien los mayoristas trasladaron por ahora solo el 30% a los supermercados, el precio del público aumentó entre un 50 y un 60%. El año pasado fue un año de mucha producción de huevos, no hubo casi exportaciones porque el tener un dólar muy bajo no se pudo exportar, todo lo que es industria se volcó al mercado interno, por consiguiente no hubo posibilidad de subir. En el mes de diciembre, con devaluación más quita de retenciones, el costo del producto se incrementó entre un 35 y un 40%. Recién en febrero, por una cuestión estacional y de mayor demanda, se pudo empezar a ajustar para volver a los precios normales, con un margen de rentabilidad lógica. ¿Puede llegar a seguir incrementándose? De acuerdo a los costos de producción de hoy, más un margen de rentabilidad lógico para el productor, debería manejarse, debería quedar en estos valores, lo cual no lo podría asegurar porque ya sabemos que las variables de ajuste pueden cambiar. Creo que no, creo que debería ser el techo del precio y mantenerse en estos valores. Gracias. 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 Gracias.